Como si somos consciente, con lo más consciente, es decir, yo creo que hay una parte visceral de uno que es testimonial y creo que puede ser como voy a escribir sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se acercan a esa parte de contenido, de relación con el tema o no de género presente o de estilismo? El estilismo de la evaluación, de los focos musicales, del lenguaje, del sonido. Y si se han encontrado con que hay un doble estándar, que quizás de alguna manera como en el relato universal de la música se han contado a través de la voz del entonces Roch, no sé, es como, yo escribo una canción y es como que soy mijona y alehuana y soy rabiosa, pero no le da el sentido, y luego alguien, y se cuestiona, es la veracidad de la historia, ¿verdad? Y por lo tanto, la contraparte no, es como, es una verdad, es un ego, ¿no es un ego, no es cierto? Entonces, si se encuentran con ese doble estándar y si también creen que hay temas que se dan más tarde, como si uno como mujer canta sobre la menstruación, la masturbación, o sobre agarrarse a un hombre y puede querer tirar y no querer irse a una relación, o sea, si hay temas que son las mismas mujeres que para hombres o no, eso es mi pregunta es más tolerativo. Y para terminar, voy a encasar todo de una, y para terminar, sí, un tema de adoración. ¿Cómo ven ustedes la escena latinoamericana hoy de la música? ¿Qué le dirían otras mujeres que querían ser músicos como seres creativos profesionalmente? ¿Cómo ven ustedes la escena latinoamericana hoy de la música? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Pero, no sé, van a tener que ir a la salud. No, pues... ¡Uh! No, 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 no... Al principio yo sentía que en mi carrera, ¿se siente raro decir eso? Caralísima, carreras. Ah, sí, ahorita por ejemplo uno me pones al abajo con creer eso, en mi carrera, porque desde niño me decían que eso era imposible, ir a la escuela, casarte, tener hijos, lo cual está increíble también, pero sí porque tú realmente quieres hacer, ¿verdad? No está bien uno o el otro, da igual, como que es lo que tú quieres hacer y ya. Y mejor, sí, te dan el apoyo, ¿no?, facilitar eso y si no, pues trabajar el doble, ni modo, si realmente lo queremos, pues ir derecho y con enfoque. Y al principio de mi carrera fue muy consciente del tema feminista porque, pues, falleció mi padre, mi madre luchando, ella sí tenía que enfrentarse a temas de discriminación y sexismo, y en la escuela, que recién, no sé, se ubica en Los Univeres, ¿sí?, porque en Los Univeres es increíble para no poder ir, porque salí de una universidad, bueno, una prepa que es bien y me corrieron, así que fui a Los Univeres y me encontré con muchas mujeres increíbles que también estaban hartas de tener que caminar, caminar en las calles, tomar los camiones, y tener que escuchar los albures, como, hey mamacita, ¿cómo haces?, y tener que tener miedo, como, hey, con mi mamá, lo que va a pasar con mi futuro, prácticamente, no quiero dar la suerte, ¿no?, la cosa, la busco desde... así que, al principio, fue inspirado por, ok, pues, conscientemente, cafeán, inspiración, recibo, ok, ok, excuse me, no estamos solos, no estamos solos, hay que, hay que, como, el wifi, la música es como el wifi, ¿no?, mandamos así señales, a ver si conectamos, si encontramos en algo, y luego yo creo que con el tiempo, fue como más de, ay, hay tantas cosas del mundo, hay que escribir también del amor, hay que escribir de, de la depresión, de la violencia, que hay mucha también, o de la muerte, que también, por lo menos yo, yo estoy obsesionada con la muerte, ¿viste?, que tengo tanto miedo de tener tanta muerte. Gracias. También. Yo, yo prefiero, este... Bueno, también, estoy inspiradora, te voy a decir, muy... Yo también, yo también. Pero yo dije, chichi para mandar, huevo, yo quiero hacer como, yo soy bueno, ¿no? Este... Fíjate que yo, por mi parte, como, lo de escribir canciones, creo que he sido un poco, eh, egoísta, y soy súper honesta, nunca me he propuesto como, voy a hacer una canción por esta lucha como feminista, si eso, pero el valor de eso creo yo, es simplemente, el traer algo legítimo y una evidencia, que marcada por la identidad de uno, al espacio público, ya es como, no sé, ir a sala en un hospital, por ejemplo, o cosas así, que es un tema súper, súper privado, una experiencia privada, están ahí, ¿no? Sí, y también me costó esto, porque, eh, como ya, son rollos bien personales, pero era como, me daba mucha vergüenza mostrar mis canciones, mucha, o sea, y, mucha, y yo tenía una pareja que era músico, y lo peor que podían hacer es... los músicos no tenían más los músicos, porque yo, me gustaba una canción así como, con toda la vergüenza, y él como, no, que está mal la ceremonia, no, choca, funciona, y luego, bueno, está bien, y así acaso, me daba tanta vergüenza porque decía, no, pues además que yo, el de hombre es músico, y yo como que, solo soy una niña que cree canciones, ¿che? como que... Entonces, sí fue un tema para mí, al principio, como, mostrar mis canciones, y lo sigue siendo, o sea, me cuesta todavía, eh, pero creo que inconscientemente, claro, están los temas ahí, como que uno vive como mujer, sin querer, sin querer como tener esta lucha dispensada, como que uno escribe cosas, porque son las que te tocan vivir de día, eh, ¿y cuál era la otra pregunta? Claro, me preguntan dos puntos, ah, o sea, si es que hay algunos temas que ven más tabú, como mujeres, ¿no? Como un poco el tema de doble estándar, o sea, también la creatividad o el contenido. Eh, sí, y, o sea, yo como que escribo cosas, lo que es cierto, ¿no? Pero sí creo que hay temas que, como socialmente, son un poco tabú para las mujeres, que si lo escribe el hombre, no pasa nada, que si lo escribe una mujer, como, ah, para los que no son, ¿no? O sea, creo que, yo no, o sea, yo soy como súper relajada en eso, pero creo que la gente todavía aún no se supera como 100%, y todavía hay una diferencia marcada como entre música de hombre y música de mujer. De pronto lo mismo, el público es como, ah, es que esa vieja hace canciones para viejas hasta que lloren. Es como, la cabrón nunca ha llorado por amor. ¿Sabes? Ahora resulta que los hombres son muy rudos y nunca lloran y no sufren. y después uno los deja y ahí andan, de ¡ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí, co? ¡Sí, co! ¡Sí, co! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!